Durante el 2019, Tecate recibió una derrama económica por más de 8 millones de dólares generados por empresas nuevas que se instalaron en la ciudad. Así lo informó el recién nombrado director de Tecate, EDC o Copretec, Joel Villalobos, quien aseguró que Tecate sigue siendo una ciudad atractiva para la inversión extranjera. En cinco empresas que se lograron atraer para la ciudad, se tuvo una derrama económica arriba de los 8 millones de dólares entre lo que son las rentas, la proveeduría, la maquinaria, generación de empleos directos e indirectos. Tecate sigue dando mucho de qué hablar, afortunadamente seguimos siendo una ciudad con características únicas para las nuevas inversiones, tenemos espacios industriales todavía por ocupar, tenemos la certidumbre de que hay espacios de carácter industrial y sobre todo todavía nichos dentro de la ciudad donde podemos explotarlos para aprovecharle el talento humano que tenemos. Al término de la primera reunión de asociados del año del organismo, Joel Villalobos indicó que Copretec tiene las directrices bien trazadas y para esta nueva administración el objetivo será adecuarse a las necesidades actuales tanto de la población como de los inversionistas, además de seguir promocionando al pueblo mágico para la inversión que conlleve a la apertura de más empleos. Traemos objetivos muy claros ahorita fijados, continuar con el trabajo que ha venido desempeñando de manera excelente el ingeniero Alejandro Vázquez que es quien entrega el cargo y segundo adaptarnos a las condiciones actuales de ahorita de la economía que tenemos, la ciudad de Tecate ha venido creciendo, las necesidades son diferentes y sobre todo las oportunidades de inversión que se han abierto nos abren un horizonte todavía mayor para poder atraer mejores empresas y mejores inversiones para la ciudad. Estábamos hablando ahorita en la asamblea, los números son una generación de alrededor de 800 empleos directos e indirectos, entonces pues hay que buscar superarlo. A decir del presidente electo, Tecate ofrece características únicas en todo el estado que lo vuelve más atractivo a la mirada de inversionistas. Una de ellas, dijo, es la calidad de vida que ofrece la ciudad. El valor agregado que tenemos aquí en Tecate, que siempre hemos utilizado como bandera para posicionarnos es la calidad de vida. Tecate sigue ofreciendo condiciones muy interesantes para que esas empresas que van a mandar ejecutivos nuevos o que van a mandar a sus colaboradores a que vengan y establezcan un punto de producción acá en México, pues Tecate siempre los convence por la calidez de la ciudad, por cómo recibimos a la gente. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.